Es que el héroe no está solo. El héroe habitualmente, en la aventura tradicional, suele estar solo, sino tener un compañero narrador, pensemos en Watson, ¿no es cierto? O un negro ayudante, como salía a pasar habitualmente. Un negro o un indio que se ocupaba de las tareas, no digamos de lavarle la ropa al dinero solitario, pero poco menos. En Oestergel, el héroe es el grupo. Y ese grupo está unido por relaciones de lealtad y de amistad que se acrisolan y se ponen en juego ante las circunstancias límites, que es, por ejemplo, jugarse la vida en las circunstancias. Con esos elementos tomó un género, un género habitualmente localizado, como es la ciencia ficción, en contextos muy diferentes del nuestro, y trajo la aventura a Buenos Aires. La catástrofe no transcurre en un pueblo del Medio Oeste norteamericano ni en otro lugar, sino que la catástrofe transcurre en Buenos Aires. La nevada mortal transcurre en Buenos Aires. Y pasa una cosa más. Termina mal. En Oestergel, el resultado de la aventura, o la definición del héroe, no está regida por la regla del Happy End. El desafío, digamos, si hay triunfo o no hay triunfo, si hay victoria o hay derrota, no tiene que ver con circunstancias externas, sino que la aventura es un desafío interior. El único que gana, el único que es auténtico él, el único íntegro, no es el que se queda con la chica, que a veces no se queda con la chica. Ni siquiera es el que triunfa, sino el que está a la altura de lo que cree. Aunque le peguen un tiro, aunque pierdan, aunque sean derrotados, es aquel que está a la altura de lo que sueña y a la altura de lo que cree. Que los chicos hayamos leído entre nuestros 12 y nuestros 14 años una historieta como esta y otras tantas a lo largo de 3, 4 años de devorar. Fue una marca indeleble prácticamente para una generación. Y eso se ha reflejado, entre otras cosas, en muchas de las prácticas de escritura y en muchos otros aspectos de nuestra manera de apreciar lo que es la literatura, la cultura en general, nuestra percepción del universo de lo literario. Quería rendir cuenta entonces hoy acá que el folletín en la historieta tiene en la Argentina muchos motivos para sentirse orgullosa de una tradición. Nada más que eso. Gracias. Aplausos 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 Aplausos